Ahora recuerda que este... Ahí está, ¿no? Sí, cierro. ¿Ahí o qué? Un poquito, un poquito. Ahí está, cierro. No te muevas. Ahí está, ahí está, ahí está. Un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. Un poquito para allá. Vamos. Un poquito, un poquito. Vamos. Dejala. Dale, échala, no comitas No es cierto, salió bien. ¿Vas? ¡Está todo bien! Sí, todo bien. Le voy a hacer un aumento. 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 Deja de existir Deja de existir Deja de existir Deja de existir